Este, nos acabamos de enterar, nos acabamos de enterar quiénes son los tres muchachos que se metieron a mi casa, con los tres que se metieron con capucha, los tres ya supimos todo, este, yo no puedo hacer nada porque la ley es la que se va a enterar, es la que se va a ocupar de eso. Güey, no mames, ya volviste con esa mamada, a lo mejor te dejó muy, muy buen dinero, porque estás haciendo primera parte, segunda parte, tercera, no mames güey, ya cállate el hocico, oye, ¿qué crees que nosotros somos pendejos? No, güey, no somos pendejos, aquí las únicas pendejas son tus penderregas, güey, porque el güey, uno de los güeyes que se metió, fuiste tú, cabrón, con tus pinches pantuflas gediondas, y luego el otro, que ahí estaba con la misma sudadera, la de Juri, con el mismo pantalón en tu cocina, pero eres tan pendejo que ni cuenta te das, güey. O sea, no vengas con tus pinches mamás, que ya sabemos quiénes son, claro que sabes quiénes son, cabrón, la policía se va a encargar, no, si la policía se va a encargar, espero que descubran todas tus pinches mentiras, güey, porque ya no mames, o sea, ya te pasaste, cabrón, ya te pasaste.